Música Bienvenido a Aprende con Asbank. Mi nombre es Fernando Arunategui y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una norma importante que es la Ley 30.730. Como sabemos, es prioritario para el país combatir el lavado de activos y la evasión tributaria. Sin esos dos elementos es muy difícil lograr el desarrollo. Por esta razón se promulgó la ley que he mencionado, la Ley 30.730. Esta ley establece que la venta de inmuebles, venta de vehículos, la ampliación o reducción de capital de empresas no podrá realizarse en efectivo si estas operaciones superan las tres unidades impositivas tributarias, es decir, 12.450 soles. Todas estas operaciones, aquellas que superen el monto que he indicado, deberán realizarse utilizando instrumentos del sistema financiero. ¿Cómo cuáles? Primero, el cheque de gerencia. Segundo, los depósitos bancarios, las transferencias bancarias cuando es del mismo banco o interbancarias cuando es entre bancos diferentes. También se podrán utilizar, por ejemplo, las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito para realizar estas operaciones. Recuerde siempre que el monto es tres unidades impositivas tributarias a la fecha 12.450 soles. Es importante, además, anotar que los jueces y notarios que están a cargo de estas operaciones deberán dejar constancia fehaciente del documento que se está utilizando para hacer la cancelación de este tipo de operaciones. Es decir, el notario o el juez deberá anotar los números de identificación de los instrumentos que he mencionado. Finalmente, anotemos que esta ley está vigente desde el 21 de agosto del año 2018 y ayudará a las autoridades a hacer seguimiento de las operaciones sospechosas que puedan darse en nuestra economía. Así que colaboremos con ellos y respetemos lo establecido en la Ley 3730. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, búsquenos en las redes sociales como ASBAN. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!